Baby yo te entiendo, al corazón, le hiciste un juramento Nunca dejarlo ir, ya se que amo por dentro Cuida su cuerpo pero no sus sentimientos Si yo no quiero enamorarme de ella, y ella tampoco de mi Conmigo la cartera con la tenis, de mi famada acompañado mejor Lonely Ella me dice, que no quiere enamorarse, quiere chingar y dice Que cuando se lo haga no me venga adentro No quiere enamorarse, quiere chingar y dice Que cuando se lo haga no sabe que entre Nadie adivinó, y pasa mierda, no me hagas enamorarse un tiempo cerrar esa puerta Y yo me metrújame la cara entre tus piernas, no quiero verte muy, yo solo quiero que te venga Y se me muera por más que conmigo conecta, no quiero amores pa' su dinero costa Y acercan todo es que a todos los hombres le mientan, tiene una amiguita que a veces puede ser Y no me voy a hacer una pedra en el camino, ya no tengo aquello amigo de niño Como una oportunidad no se pica, yo me quiero venir nomás contigo Aunque tú no vas a venirte, yo todavía no vas a venirme Pasemos las seis nueve, tú empiezas a escupirme y mi lengua a derretirte Hoy día yo voy a venirme, yo sé que ya tú vas a venirte Pero nunca me olvides que ya nunca te olvides, aunque sean los caminos baby No quiere enamorarse, quiere chingalirse, que cuando se lo haga no me venga adentro No quiere enamorarse, quiere chingalirse, que cuando se lo haga no me venga adentro No quiere enamorarse, ella quiere divertirse, casar un polvo rico antes de irte Que dure toda la noche sin rendirse, soy su gato nuevo, encontro con quien venirte Ella no cree en amores, pero ese culo para en su corazón, y yo voy a rompertelo Por malo le maté los sentimientos, por eso trajo un condón, ya que voy a encerrárselo Mas tú me hiciste brujería, quisiste amarrarme, maldita pere, hija de Lucifer Me pide que se lo meta todo el día, pues yo se lo voy a meter, claro, yo se lo voy a meter La pongo a gritar, siempre la grabo que me vaya a virar, ella casi la busco no me deja guiar Mamá con los tacos puesto el libro original, ella me dice Que no quiere enamorarse, quiere chingalirse, que cuando se lo haga no me venga adentro No quiere enamorarse, quiere chingalirse, que cuando se lo haga no me venga adentro Mi niño Uva, uva mami, dejárate la muerte baby, dejárate la muerte baby, uva, uva Pauleja, Manuel, mira dime niño, la Empire, Jancé, que paz de calce ángel, brrrr, baby, baby, que paz de calce ángel, brrrr Oh, na, na